Aquí está la hoja de cálculos de Dating. Como dije antes, hay varios componentes de Dating. Hay varias hojas aquí que uno sigue uno tras otro para guiarse a través del proceso. Vamos a empezar con la hoja de objetivos. Hay varios componentes de esta hoja. Hay algunos que no le tienen que dar caso, como este. Este es sencillamente para documentar cuál clase o cuál inventario está trabajando. Las celdas verdes son, en todas las páginas, son las que se pueden cambiar, pueden meter información. Y las que son azules se quedan así, se quedan sin cambiar. Entonces, hay varios objetivos generales que hemos identificado que son muy comunes para inventarios forestales. Salud forestal, restauración del ecosistema, efectos invasivos, productividad forestal, etc. Para el inventario de un bosque de producción, hemos identificado que hay algunas preguntas claves en que está interesado los gestores que trabajan en estas áreas. Y hay un objetivo de un inventario de un bosque de producción. Sería mejorar o entender la productividad forestal. Entonces, por eso se puso el número 7 aquí, en esta columna. Cuando uno pone un número aquí, se calibra lo demás de los componentes. Todos los demás de los componentes corresponden a la pregunta clave, los objetivos que se seleccionan. Porque se acuerda que todos están relacionados. Los objetivos, las preguntas, las métricas, etc. Todos tienen una conexión. Bueno, si quiero colocar una pregunta clave nueva, puedo sencillamente ponerla aquí. Voy a decir algo sobre diversidad biológica. Entonces, voy a escoger uno de aquí que me importa. En este caso, sería el número 5. Y también, si pongo un coma, puedo poner otra información. Vamos a decir, salud forestal. Este es un componente de biodiversidad. Entonces, si yo pongo, si yo cliqueo aquí, tengo que destacar este. Puedo poner este botón y va escogiendo cuáles objetivos están relacionados con esta pregunta clave. Y como dije, los demás de los componentes se van a cambiar por qué de la escogencia que hago aquí. Entonces, si fuera cantidad de caoba en Perú, cambiarían. Entonces, ve. Esta es la forma de seleccionar la pregunta clave con que yo quiero calibrar lo demás del inventario. Ustedes pueden cambiar tal cantidad de preguntas claves que quieren, pero la idea es de escoger la más importante que quieren.